y otro accidente se ha registrado en la ruta interamericana hablamos de una unidad de mototaxi donde su conductor ha perdido la vida y sus otros dos tripulantes están gravemente heridos el reporte de nuestro corresponsal mario guzmán que nos hemos movilizado hacia el kilómetro 163 de la ruta interamericana donde se ha registrado un lamentable incidente han dejado pues una persona fallecida es el piloto de un mototaxi para ampliarnos esta información se encuentra el oficial de bomberos voluntarios para que nos comente qué fue lo que ocurrió en este kilometraje bueno según versiones que nos informaron de un accidente aquí entre el kilómetro 162 163 de un tuc tuc que está volcada efectivamente al llegar constatamos que al el oxizo quien se identificó es juan silvano antonio silvano cook y tamriz aproximadamente 35 años de edad con él iba tres más más el piloto del mototaxi el mototaxi 118 que no tiene placas dice que fueron trasladados los otros al centro de atención permanente de la nueva santa catania itabacán comente nos que pudo hacer la causa de este accidente acá en esta ruta supuestamente que es imprudencia porque él iba a cruzar para la entrada al de hachejo santa catania itabacán quizás la imprudencia o no tomarla debía ser responsabilidad del piloto cruzó nuevamente y según versiones que vieron camino atrás que fue que los atropelló directamente es lamentable estos accidentes ya que en la cinta asfáltica que ha quedado el cuerpo de esta persona sin vida se espera también a las autoridades correspondientes para levantar el ángel efectivamente ahorita se están poniendo de acuerdo tanto que hay alcaldía cerca de la alcaldía santa catania itabacán está ahí pendiente para levantar el acto porque según tenemos indicado que el ministerio público no tiene 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 o sea no puede venir acá a levantar el oxizo ok gracias oficial ahí pues dejen comentarles también que elementos de la policía nacional civil han desplegado también elementos hacia el kilómetro 148 donde ya ha sido también capturada esta persona del camión que él al verlo ocurrido se escapó a pocos kilómetros más adelante fue capturado ya por elementos de la policía nacional civil quien será está pues brindando sus declaraciones sobre este incidente donde ha dejado esta persona fallecida acá en el kilómetro 163 con imágenes de marco yo vásquez soy mario regreso al set principal mario gracias por el reporte ya tiene los datos entonces estas dos personas que resultaron heridas fueron ingresadas al centro asistencial pero la historia no termina aquí al parecer ya pues el principal responsable de esta situación ha sido detenido después de haberle ocasionado la muerte a este conductor de mototaxi